El programa Educación a Distancia ofrece un plan de formación anual y continua de actualización y perfeccionamiento docente. Nuestros cursos son abiertos a destinatarios externos como profesionales, docentes, organizaciones, instituciones y empresas, entre otros. El uso de herramientas de gestión de aprendizaje, el diseño y la representación visual informativa, la animación, los usos didácticos de las redes sociales, la accesibilidad y el trabajo en bibliotecas son algunas de las temáticas de las propuestas. Encontra esta oferta educativa en flaxo.org.ar o en nuestras redes sociales.